Gracias. En primer lugar quiero agradecer al Instituto de Investigaciones Jurídicas por haberme invitado. Me consta viendo las listas de invitados y cada una de las metas que el Instituto hizo un gran esfuerzo por equilibrar puntos de vista, por presentar puntos de vista que se opongan. Y eso me parece a mí perfectamente correcto. Claro que entiendo también las posiciones de quienes oponen a que quienes piensan diferente hablen. Decía Oscar Wall que es muy peligroso escuchar porque si uno escucha corre uno el riesgo de que lo convenzan, de manera que también entiendo la otra posición. Vengo a hablar de cuatro o cinco temas, medios masivos y campañas electorales, la regulación del acceso a los medios, etc. Quizás sea bueno, sin embargo, por algunas palabras que escuché ahora del público, que haga una reiteración que he hecho en múltiples ocasiones cuando me presento públicamente. No represento los puntos de vista de ninguna de las empresas para las que colaboro. No represento el punto de vista ni de PBI Azteca, ni de Grupo Radio Centro, ni de Periódico Reforma, ni de los otros 22 periódicos que llevan mi columna. Entonces, represento a duras penas mi punto de vista personal. En lo que hace a la relación de medios masivos y campañas electorales, me da un poco la impresión de que aquellos que quisieran que los medios de comunicación desaparecieran del mundo de la política, se van a enfrentar un poco a lo que decía Kofi Annan al respecto de la globalización. Kofi Annan, el exsecretario general de las Naciones Unidas, decía que protestar en contra de la globalización es un poco como protestar en contra de la ley de gravedad. Nos gustará o no nos gustará, pero parece ser una realidad. Y es una realidad en todos los sistemas políticos, desde Cuba que tiene monopolio absoluto en medios de comunicación hasta Estados Unidos, en que por la diversificación tecnológica a través de los sistemas de cable, el hogar promedio tiene 23 o 24 canales de televisión, es un problema también, por supuesto, en los Estados Unidos. Los medios están, van a estar presentes, es un hecho inevitable. Lo importante es ver qué sistema vamos a seguir, qué sistema queremos seguir como país, para que los medios cumplan una función dentro del sistema democrático de nuestra nación. Parece haber dos sistemas fundamentales, dos sistemas que son los más usuales. Existen con variaciones en distintos lugares del mundo, pero para hacer más fácil la comprensión, digamos que uno es el sistema estadounidense y el otro es el sistema europeo. Efectivamente, el sistema europeo ha sido establecido también en varios países de Latinoamérica, mientras que el sistema estadounidense también existe en algunos países, por ejemplo, de Europa Oriental o en algunos países de Asia, de manera que no se pueden calificar nada más como estos dos, pero para facilidad de descripción está el sistema estadounidense y el sistema europeo. En el sistema europeo se prohíbe, como lo está pidiendo Miguel Carbonell, la prohibición a la compra de publicidad para medios de comunicación, para todos los medios de comunicación. En el sistema estadounidense hay libertad de contratación de publicidad. México, para bien o para mal, escogió el sistema estadounidense cuando se desarrolló el COFIP, y es el sistema que tenemos actualmente. Estamos viendo críticas, críticas muy serias que tienen que ver, como lo señala Jorge Islas, con el gasto, el gasto excesivo que estamos viendo en las campañas, y algo que quizás preocupa más, que lo señalaban tanto Jorge Islas como Javier Corral, como también, por supuesto, Miguel Carbonell, que es la llamada espotización de la política. Si nosotros dependemos del spot de 30 segundos para transmitir un mensaje político, entonces la idea es que nosotros estamos denigrando la política, o bajando el nivel de la política, bajando el nivel de la discusión. Por esta razón, precisamente, por esta razón en los sistemas europeos se ha prohibido la compra de publicidad. Yo lo que he encontrado, lo que estoy percibiendo aquí en esta mesa, y lo que estoy percibiendo en buena parte del país, es que hay una fuerte tendencia en México a cambiar del sistema estadounidense, por así llamarlo, al sistema europeo. Está bien, simple y sencillamente hay que conocer los pros y los contras de cualquiera de estos sistemas. El sistema europeo tiene como su principal problema el hecho de que aquellos que ya están en el poder tienen una ventaja muy fuerte para permanecer en el poder, y los partidos establecidos en términos generales tienen esta ventaja muy fuerte para permanecer en el poder. Por eso vemos sistemas democráticos en Europa en los cuales un solo partido puede permanecer mucho tiempo, como ocurre en los países escandinavos. No es bueno ni es malo, simple y sencillamente es una realidad. Para un candidato que llegue de cero, que llegue con ideas nuevas, que no pertenezca al sistema tradicional de partidos, es muy difícil lograr avanzar sin tener el acceso específico que haya en medios de comunicación en el sistema europeo. De manera que hay que estar conscientes. El sistema americano tiene muchísimos problemas. Efectivamente es un sistema en el que se gasta mucho dinero. Es un sistema en el que hay campañas negativas. Y habrá que decidir si queremos o no queremos también tener estas campañas negativas. Miguel Carbonell señalaba que él en lo personal piensa que debemos adoptar el sistema europeo en el sentido de prohibir los anuncios, prohibir la compra de espacios, el uso nada más de los espacios oficiales. Y sin embargo se pronuncia por una absoluta libertad de expresión. Hasta el Consejo Coordinador Empresarial está dispuesto a extenderle esta libertad de expresión, lo cual es un poco aventurado en el ambiente político que existe en nuestro país. Pero en fin, ya tomó el riesgo Miguel Carbonell de decirlo. Y bueno, podemos hacerlo notar aquí. El hecho está en que los legisladores tendrán que tomar en cuenta las posibilidades. Y vamos a ver qué es lo que hacen los legisladores. Mi posición personal es que los dos sistemas tienen puntos positivos. Los dos sistemas tienen puntos negativos. Esta idea de que el sistema europeo evita la escotización de la información política es un absurdo para quienquiera que haya visto una campaña política. En Europa sabe perfectamente bien que el que tiene mayor habilidad para salir en los medios, el que tiene mayor habilidad para expresar su mensaje en spots, en bytes de 20 segundos, es evidentemente el que va a obtener un mayor tiempo en los medios de comunicación. Si hiciéramos una correlación con lo que existe actualmente en nuestro país, bueno, pues Gerardo Fernández Noroña le daría la ventaja a todo el mundo. Y por supuesto vencería a un Enrique Jackson o a algunos de estos otros políticos que tenemos que no tienen el carisma personal para lograr expresarse en bytes de 20 segundos. Hay que entender también, cuando hablamos de la regulación del acceso a los medios de comunicación, Ah, quería yo hacer una observación. Me tocó vivir en Brasil, después del periodo de la dictadura, estuve trabajando en Brasil un tiempo, mientras estaban definiendo las reglas del sistema político. Brasil efectivamente adoptó muchos de los puntos de la legislación europea. Sin embargo, el hecho de que no se pudiera comprar publicidad, no evitó, por ejemplo, que la cadena Globo de televisión impulsara la candidatura de Fernando Collor de Melo y lo hiciera presidente de la República, después con consecuencias desastrosas para el país, de manera que el que no se permita comprar publicidad no resuelve el problema. Después haría la cosa de cómo se permitía a los partidos políticos tener sus tiempos de difusión de ideas. Entonces se tomó la idea europea de tener spots o de tener ciertos espacios que dependían del apoyo político que había recibido el partido en la elección anterior y este tiempo se repartía entre los partidos políticos. Lo que primero se hizo fue colocar estos tiempos en horarios diversos, de manera que podría estar el partido del movimiento democrático brasileño con un spot o con un programa de 15 minutos, no se censuraban los programas, por supuesto se consideraban responsabilidad de cada uno de los partidos, pero podría tener su spot de 15 minutos y ya entonces lo que pasaba es que automáticamente se desplomaba el rating y el rating se iba a las televisoras que seguían transmitiendo las telenovelas o que seguían transmitiendo los programas de espectáculos. Se pensó que una solución para esto era el colocar toda la información política a la misma hora en todos los canales, una especie de gran hora nacional, pero en todos los canales de televisión. Yo no sé si realmente esto sirvió para comunicar mensajes más profundos, lo que sí sé es que nueve meses después de esta campaña aumentó la tasa de natalidad de una forma espectacular. En Brasil, lo cual nos dice algo acerca de los brasileños, pero también de la futilidad de tratar de ordenarle a la gente que vea lo que no quiere ver. Una cosa es la publicidad, otra cosa es el acceso informativo a los medios de comunicación. Yo estoy convencido, como lo señalaba Carmen Arisey al principiar esta sesión, que hemos tenido un cambio realmente radical. A mí me tocó ser periodista en 1988, a mí me tocó ser periodista en 1976, quienquiera que vivió las campañas políticas de aquellos tiempos sabe perfectamente bien que estamos viviendo circunstancias completamente distintas. Y podrá uno discutir o no discutir, pero no deja de ser interesante el candidato que más publicidad tuvo en televisión, el candidato que más tiempo de cobertura noticiosa tuvo en televisión en el 2006, Juan Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto, no estoy considerando el tiempo en que Vicente Fox se utilizó para combatir el populismo, ni estoy tomando en cuenta los tiempos que utilizó el gobierno del Distrito Federal para defender el trabajo que había realizado Juan Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno. Pero esa es una información que hemos recibido precisamente después de ver el monitoreo del ICE. Hoy tenemos un acceso bastante equilibrado de las tres principales fuerzas políticas de nuestro país. Esto es el TRD y el Frente Amplio Progresista en términos generales, el PAN, el PRI y sus aliados, cuando tienen sus aliados. Tenemos tiempos razonablemente equilibrados de acceso a los informativos de televisión de cada una de estas fuerzas políticas. Hay variaciones en las distintas empresas. Por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador tuvo mucha mayor presencia en TV Azteca porque tenía un programa diario de televisión en TV Azteca. De manera que eso está en los monitoreos del ICE. ¿Y por qué Andrés Manuel quiso comprar el tiempo en TV Azteca? Pues eso fueron sus decisiones personales. ¿Le funcionó o no le funcionó? No lo sé. Eso habrá que preguntárselo a su gente, a la gente que hizo las compras de los medios. Yo creo que tenemos que tener cuidado. Donde vemos las discrepancias, donde vemos los tiempos realmente sesgados, es fuera del Distrito Federal o fuera de las cadenas nacionales. Televisa Radio, Grupo Radio Centro, TV Azteca, Televisa Televisión. Más o menos les damos los mismos tiempos a las tres principales fuerzas políticas. Si nos vamos a los estados, ahí vemos unos desequilibrios enormes. Y curiosamente, los mayores desequilibrios están en las televisoras y en las radiodifusoras públicas. De hecho, uno de los casos que hemos tenido de anulación de unos comicios estatales por desequilibrio en la información transmitida en una emisora de radio, fue precisamente Tabasco, en que la emisora, no las comerciales, sino la emisora estatal, tomó claramente partido por el grupo gobernante en esos momentos. Yo tengo la opinión de que los medios deben tener libertad para establecer sus decisiones de cobertura informativa. Fui durante cinco años director de noticias de una televisora. Nunca quise establecer mi cobertura por el reloj que estaba yo utilizando y ver si le estaba yo dedicando 24 segundos a un candidato o 24 segundos al otro candidato. Me enteraba yo al día siguiente cuando me llamaban los directores de comunicación social a lamentarme la madre porque les había dedicado 14 segundos menos que al otro. Y ahí me enteraba y trataba de equilibrar. La verdad, lo sabe Carmen, lo sabe cualquier periodista. Nosotros tratamos de darle el tiempo a la noticia que sentimos que el público necesita para entender la noticia y para involucrarse con la noticia. De manera que yo me opongo, en términos generales, yo creo que se debe actuar con mucha cautela el que haya esfuerzos por tener censura o por establecer reglas muy estrictas acerca de la cobertura que debe haber en un momento dado en la información política que se va a conocer. Me preguntan mucha gente, ¿qué debemos hacer los medios? ¿Regulación o autorregulación? Yo creo que la regulación estatal es siempre una forma de censura. La RTC impidió la emisión del famoso spot del presidente legítimo de Andrés Manuel López Obrador porque está recurriendo a una ley o está diciendo que está recurriendo a una ley. Creo que es absurdo que RTC se convierta en el gran censor de la información política de nuestro país. Creo que los televidentes, los radioescuchas, los lectores de periódicos tenemos la suficiente inteligencia para saber qué es correcto y qué no es correcto. Pero además creo que puede ser anticonstitucional y que en un momento dado la autoridad nos diga tú tienes que darle exactamente 14.5% de tu tiempo a este partido, 23.7% a este partido y 34.2% a este partido. Y ciertamente no funcionan así las cosas. Y además creo que ese tipo de censura es absolutamente inaceptable para los periodistas. A mí me ha tocado todavía en años recientes, la última vez en el año 2000, que se me haya amenazado con despedirme de mi trabajo porque estaba yo dedicándole o estaba yo dedicándole un momento dado demasiado tiempo a un candidato, en este caso de oposición, pero porque había generado en un debate, previo al debate, había generado mucho interés por parte del público. La relación jurídica entre el Estado y los medios masivos de comunicación, pienso yo que la función del Estado debe ser otorgar concesiones y vigilar que se cumplan las leyes. Pienso yo que el Estado no debe meterse en los contenidos siempre y cuando estos no violen la ley. La ley a veces es difícil de interpretar, pero creo que poco a poco a través de jurisprudencia podemos ir determinando cuáles son las reglas que debemos utilizar para que los medios de comunicación tengan libertad, que yo creo que es muy importante. Y creo que en buena parte, en buena medida, la democracia que estamos viviendo hoy en día, perfecta o imperfecta, es producto en parte de que hemos visto una mayor apertura en los medios de comunicación. No creo que la contratación de publicidad política deba provenir de un burocrata más en el IFE. Creo que son los partidos los que en un momento saben cómo responder o cómo no responder. Cuando vimos en la campaña del año 2006 los debates acerca de la publicidad negativa, una de las cosas que vimos es, primero, Andrés Manuel López Obrador y la coalición, por el bien de todos, se quejaron de la publicidad negativa y después, curiosamente, sus anuncios de mayor impacto fueron negativos. Es curioso, los primeros anuncios de Andrés Manuel López Obrador no tuvieron recordación, cosa que pueden medir perfectamente bien las agencias de publicidad, si la gente recuerda o no recuerda un determinado anuncio. Y el primer anuncio que empezó a recordar la gente de la campaña política de Andrés Manuel López Obrador fue el, ya no mientan, panistas, jueguen limpio, en que Lenita Poñatosa se encargaba de cuestionar a los panistas por la campaña crítica, por la campaña negativa que habían estado llevando en contra de Andrés Manuel López Obrador. Aquí están mis puntos de vista, yo entiendo que no van a gustar necesariamente, no soy políticamente correcto, pero pienso que tengo la obligación ética y la obligación periodística de expresar aquí esos puntos de vista, entiendo que se debe criticar, entiendo que lo que yo planteo y lo que yo defiendo no son necesariamente los puntos de vista que están de moda, pero muy mal haría yo si por cobardía no me atreviera yo a expresarlos. Gracias por su atención. Muchas gracias, señor Sarmiento. Hace ahora, usa la palabra el profesor Raúl Trejo. 20 minutos, porque al profesor Corral lo interrumpieron 3 minutos antes de que terminara y en el iniciado de Isla se tomó 4 minutos más. Yo espero seguirme los 20 minutos. Bueno, antes de nada, desde luego agradezco muy cumplidamente la invitación de mis amigos Lorenzo Córdoba y Pedro Salazar, colegas muy distinguidos y muy activos en este Instituto de Investigaciones Jurídicas, vecinos míos que estudian aquí a la Vuelta y Sociales. Y antes de nada quiero recordar que si algo define a la universidad es su capacidad y su necesidad para estar abierta al contraste. Si algo es contrario a la índole intrínseca de la universidad es la falta de discusión. Yo discrepo muchas cosas con Sergio Sarmiento y él lo sabe, pero aplaudo su disposición para venir aquí a discutir con nosotros y para presentar su punto de vista con la realidad de manera discutible, insisto en que lo ha hecho, pero sobre todo censuro de la manera más enfática posible el incidente que hubo esta mañana en este auditorio creo que con lo único con lo que los universitarios tenemos la obligación de ser intolerantes es precisamente con la intolerancia. Yo quiero decirles que... Y espero que el profesor Barceló descuente este momento de... Yo quiero decirles que el canciller Otto von Bismarck tuvo motivos para considerar que la política era el arte de lo posible. Gracias. Pero si Bismarck hubiera vivido un siglo más tarde, o un poquito más, quizá hubiera estimado que la política es la industria de lo televisable. El reconocimiento a carácter indispensable, omnipresente, incluso inevitable, que los medios de comunicación de masas alcanzan en la propagación de los hechos y la formación de los consensos políticos es tan fundado como extendido. Pero además de las capacidades de propagación y de persuasión que desde luego tienen los medios, con mucha frecuencia ellos, y sobre todo a la televisión, se les sobredimensiona, de tal manera que se les atribuye el carácter de escenarios prácticamente únicos y en ocasiones de actores virtualmente inapelables de los asuntos públicos. A mí me parece, y en eso coincidimos muchos aquí, que los medios de comunicación, especialmente la televisión, son necesarios para hacer política. Nadie dice que haya que prescindir de ellos. Pero una cosa es que reconozcamos que hacen falta, y otra cosa es que nos hallanemos a los formatos, los intereses, las exigencias y las reglas que los medios de comunicación y sus propietarios quieren imponer. Creo que hay varios motivos por los cuales los medios son reconocidos con más importancia, con más influencia de la que realmente tienen. En primer lugar, los medios son los muy presentes. Todo el tiempo estamos conectados a ellos, todo el tiempo estamos sintonizados a sus contenidos. Parece que viviéramos con los medios en ocasiones, da la impresión de que hemos incluso para consumir los mensajes de los medios. Son ubicos y están en todas partes, lo cual no ocurre con otros factores de la vida pública. En segundo término, los medios, y especialmente en circunstancias como la mexicana, padecen y nos imponen una excesiva concentración de intereses. Tenemos, ya lo señalaba el profesor Corral, muchos medios en pocas manos. Y esto no se debe a un modelo americano, europeo. El mexicanísimo, tristemente mexicano, modelo de medios de comunicación implica que solamente dos empresas en el campo de la televisión y ocho o diez en el campo de la radio acaparen, no el setenta y tantos, como dijo Javier Corral, en el caso de la televisión, el 91 o 92% de las frecuencias comerciales, de la publicidad y de las audiencias. Esto no es democracia. Esto no es modelo competitivo. Esto no es libertad para elegir. Y sin embargo, esta capacidad omnipresente de los medios a veces no sólo influye para que todos recibamos y reconozcamos su gran capacidad de preparación, sino para que nuestros dirigentes políticos piensen que los medios son los que lo deciden todo. En tercer lugar, no hay actor de la vida pública con tanta capacidad de auto-legitimación como los propios medios de comunicación. Los medios se dan el lujo, con toda razón a veces, de criticar y a veces sin razón de descalificar a todo el mundo. Universidades, partidos, iglesias, dirigentes, qué bueno que lo hacen. Pero qué malo que los medios, por este carácter tan concentrado que tienen, no suelen reparar en criticar su propio desempeño y como se elogian todo el tiempo y se auto-encomian cotidianamente, no sólo los ciudadanos, sino también estos políticos, quedan literalmente apantallados delante de ellos. Esto influye para que en México a los medios se les atribuye una capacidad de movilización social y de manipulación mucho mayor que la que realmente tienen. Hay quienes se preguntan si los medios son útiles para la democracia. Yo creo que esta es una discusión que sale sobrando un poco y yo diría muy enfáticamente, los medios hoy en una sociedad como la nuestra son parte de la democracia. Sin ellos no hay democracia. Pero por culpa de ellos tenemos la democracia baldada, insuficiente y muy imperfecta que muchos de nosotros seguimos deplorando. La democracia solamente se la construye, se la preserva y se la enmienda en un camino de avances, de revisiones y a veces retrocesos. Yo creo que hemos logrado construir reglas muy importantes, por ejemplo, para la democracia electoral por muy cuestionable que sea a veces el desempeño de algunos funcionarios electorales. Yo creo que las elecciones han funcionado bien en este país a pesar de la ideologización y de la confusión que por motivos políticos han sido promovidas acerca de la elección presidencial reciente. No creo que sea pertinente, que sea permisible incluso comenzar a discutir una reforma electoral con la condición que ponen algunos partidos de que antes de reformar la ley electoral renuncien los actuales funcionarios encarados de ella. Es inadmisible que coloquemos a la autoridad electoral bajo el capricho, capricho que es tornadizo según las circunstancias políticas del momento de nuestros partidos. En lo que toca a los medios de comunicación, el Código Federal Electoral, como sabemos, establece las redes para que los partidos accedan de manera permanente a espacios en radio y televisión. Les da dinero, la normatividad electoral para que compren el tiempo. Y aparte, la legislación mexicana les da espacio estatal en los medios para que los partidos puedan difundir sus programas. Creo que si vamos a hablar de posibles cambios o posibles ajustes en las redes electorales, hay que insistir antes que nada en que los únicos que tienen posibilidad de definir el contenido de sus mensajes son los partidos mismos. Esta precisión no sería necesario serla de no haber sido porque, como todos recordamos, hace unos cuantos días la Secretaría de Gobernación se erigió incensora de lo que, según ellos, podemos y no podemos escuchar y ver en televisión los mensajes de los partidos. A mí me parece, como lo dije hace unos días en el programa de Carmen, en ausencia de ella, por eso fui a hablar con mucha distancia, no, a mí me parece que este episodio hay que seguirlo recordando porque yo no creo que haya sido por decisión solo del triste director de RTC, ni siquiera me parece que haya sido por decisión del Secretario de Gobernación que se haya censurado el programa de un partido político, en este caso, el del PRD. Estoy convencido de que un asunto como este, que fue comentado en todos lados durante varias semanas, tuvo que haberse mantenido con la adquistencia del Presidente de la República y me parece extremadamente preocupante. Me parece muy bien que hayan rectificado, pero no de su deseada. La preocupación por el hecho de que desde los pinos se haya pensado en censurar lo que los mexicanos tenemos derecho a conocer o no en materia de información política. Me preocupa respecto a la presencia de los medios en la contratación de tiempos, ya no en el ejercicio de los tiempos que tienen adjudicados, varios asuntos que se trata de mencionar con alguna arrepidez. Como ustedes saben, los concesionarios de redes de televisión cuando hay temporadas electorales están obligados a entregarle al IFE una lista con las tarifas de lo que les van a cobrar los partidos. Eso está muy bien porque seguro alguna forma de equidad no les pueden cobrar los partidos más de lo que se menciona Azteca, Televisa y las estaciones de radio anuncian que van a cobrar. Pero hay por lo menos dos subterfugios que han sido cada vez más utilizados para burlar este principio de equidad electoral. El primero de ellos radica en la decisión de las empresas de comunicación para hacerles descuentos a los partidos políticos. ¿Cuál descuento? El que ellos quieran. Gracias a esto, en las elecciones en la temporada electoral pasada, a un candidato, al señor López Obrador, Televisión Azteca le cobró una tarifa cuarenta veces menor a la que establecen la información tarifaria que proporcionó a la autoridad electoral. Yo estoy convencido de que si algún otro partido fuera, posiblemente no encontraría tanta adquisiencia de Televisión Azteca que tomó una decisión mercantil pero sobre todo política para venderle espacio a una tarifa tan pero tan barata. Otra costumbre que está proliferando en muchos medios de comunicación es la adjudicación de lo que algunas empresas llaman bonificaciones. Y eso significa que cuando un partido va y contrata le venden no sólo el tiempo que está facturado en minutos o despots sino que le venden un paquete. Un paquete que incluye el tiempo que ha comprado y además la posibilidad de que algunos candidatos del partido político que ha pagado esa publicidad pueda disponer de tiempo en la estación de radio del programa de televisión para que algunos de sus candidatos sean entrevistados o para que se hable bien de ellos. Aquí tenemos una distorsión flagrante de la equidad que impone la legislación electoral pero también tenemos una suerte de burla a las audiencias de los medios de comunicación que no saben cuándo el contenido de un medio se debe a una decisión profesional y editorial de la estación de radio y televisión y cuándo se debe simplemente a que un partido candidato han pagado tiempo en ese medio. Yo traigo algunos datos si me hiciera un favor de presentar la primera diapositiva. para las campañas recientes la OCDE electoral aprobó un financiamiento por 4.136 millones de pesos es el monto que todos los partidos recibieron la mitad de ese monto corresponde al financiamiento para actividades ordinarias y la otra al dinero una mitad de una cantidad equivalente que se entrega para gastos de campaña para gastos de campaña los partidos recibieron algo más de 2.000 millones de pesos repartidos entre todos ellas. La siguiente lámina por favor. ¿Cómo gastar los partidos este dinero? Quiero recordar que el dinero que ejercen que gastan los partidos depende en una buena medida en su gran mayoría del financiamiento público al que acabo de hacer referencia y aparte los partidos reciben contribuciones privadas de acuerdo con los topes que establece la legislación electoral. Hasta el día de hoy no tenemos información completa de cuánto gastaron y en qué los partidos políticos pero hay una disposición del Instituto Federal Electoral que obliga a cada partido a cada dos meses durante las elecciones informar de cuánto ha gastado informaron en marzo en mayo y luego en julio de cuánto ha gastado en la contratación de distintos recursos en los medios de comunicación los partidos informan por separado cuánto gastaron en las campañas para presidente para senadores y para diputados con esta información yo preparé este cuadro que ustedes ven aquí y que lo que hace es sumar el gasto que cada partido tuvo en distintas áreas de comunicación insisto aquí está sumada la cantidad de dinero que los partidos dicen haber gastado falta todavía que el IFE verifique si esto gastaron y que coteje estos números con las facturas que los partidos están obligados a entregar al dato de la que el IFE nos informe de manera absolutamente transparente del resultado de estas compulsas de acuerdo con estos datos con lo que hicieron los partidos el PAN gastó 182 millones de pesos en televisión 135 en radio 13 en prensa y así como ustedes podrán ver el partido que más gastó en televisión por mucho fue la coalición que impulsó al observador la coalición del PRD el PT y Convergencia que gastó 414 millones de pesos en televisión la Alianza por México que encabezada por el PRI gastó insisto son datos de los partidos gastó 373 millones de pesos el que menos gastó fue el PAN entre otras cosas porque recibió menos dinero de la autoridad ¿qué pasó? muy bien en el cuadro 3 que les pido me dan un favor de mostrar la siguiente lámina por favor esto es lo que dicen los partidos en este cuadro vemos el gasto total que cada partido tuvo en medios de comunicación comparado con el gasto que tuvo exclusivamente en radio y televisión si quieren platicamos al salir ahorita a la hora de las preguntas y respuestas de esta manera encontramos que el PAN destinó de su gasto a medios el 82% del dinero la Alianza del PRI el 66% y el partido que de su gasto en medio destinó más a radio y televisión fue otra vez el PRD junto con de convergencia el 95% no fueron estas campañas sustentadas en la participación cara a cara ni en la distribución de volantes no fueron campañas apoyadas en los medios de comunicación la siguiente lámina por favor aquí vemos el fin la suma del financiamiento que recibieron los partidos para campañas es una cantidad en la segunda columna que viene de la primera lámina que les mostraba en comparación con el gasto total en medios de comunicación y a partir de esta información podemos concluir que de todo el dinero que tenían para campañas el PAN gastó el 70% ¿en qué gastó el resto? pues en visitas domiciliares no sé en otras cosas la alianza encabezada por el PRI gastó el 78% la coalición encabezada por el PRD gastó casi el 90% de su dinero nueva alianza el 68% de alternativa por cierto no sé por qué este partido no ha entregado completas información al IFE todos los datos que se muestran aquí son de carácter provisional por último por favor en el cuadro 5 comparamos el gasto el Estado destinó a financiar las campañas de los partidos con lo que gastaron en la segunda línea en medios y con lo que gastaron en radio y televisión ¿qué significa esto? que de todo el dinero que de nuestros recursos de los impuestos nuestros el Estado le dio a los partidos políticos el 78% lo gastaron en medios de comunicación y el 66% en la contratación de espacios en radio y televisión más de 1.354 millones de pesos gastados en televisión y radio por cierto no les aseguraron a los partidos más votos ni mejor presencia pública está demostrado que no hay relación directa entre gasto en medios o entre el tiempo que le dan los medios y los noticieros y los resultados electorales tiene aquí toda la razón Salminto de citar los datos del IFE el candidato presidencial que más tiempo recibió en estaciones de radio y televisión de todo el país fue el observador y aquí se demuestra que ni en el tiempo pagado ni en el tiempo que recibe en virtud de la edición de los noticieros este candidato tuvo una correlación directa con la cantidad de votos que recibió según los de la electoral y aquí la conclusión que me parece importante sobrevallar de que ya es hora de que en México establezcamos la imposibilidad para que los partidos políticos compren espacio en los medios electrónicos creo que esa es la única la única vía tanto para aligerar el injustificado gasto electoral de pesos sobre los recursos públicos como para que nuestros partidos se pongan a hacer política política en serio en vez de limitarse a intercambiar mensajes a comprar propaganda en la radio y la televisión termino comentando que no es esta una propuesta extrema como dice el licenciado Islas yo no sé si el licenciado Islas también estudió en la libre de derecho me parece que no o si se acuerda demasiado de la época en la que trabajaba en una empresa muy importante de televisión creo que una manera de distorsionar la discusión radica en decir hay dos propuestas polares y nosotros vamos por la del medio no lo que es polarizado hoy en día es el régimen de comunicación concentradísimo con una concentración única en el mundo y prácticamente en América Latina que nos obliga a disponer de opciones muy limitadas en el campo de la televisión y que implica que la televisión tenga tal presencia pública que los políticos tienen miedo de modificar las reglas para aceptar los negocios de las empresas de la difusión estos más de mil millones de pesos que se gastaron de nuestro dinero a los partidos se los pudieron haber ahorrado ¿por qué? porque en México a diferencia de Estados Unidos Sergio en México hay recursos públicos para los partidos y hay tiempo estatal no hace falta que gastemos un centavo más ahí está el tiempo del cual los partidos pueden disponer para tener una franja gratuita como en Brasil o espacio diferenciado como en Francia hay docenas de opciones para que sin gastar nuestro dinero puedan tener la presencia suficiente de sobra en los medios de comunicación y de esta manera dar a conocer sus mensajes y puntos de vista yo terminé diciendo entonces que a diferencia de lo que proclamaba Bismarck a lo mejor no estamos en condiciones de tener una política que reivindique lo posible a lo mejor lo que tenemos es la necesidad de reconocer como decía ese gran economista que era John Kenneth Galbraith cuando recordaba que la política no es el arte de lo posible sino la posibilidad de elegir entre lo desastroso y lo desagradable muchas gracias muchas gracias procedemos ahora si les parece bien a la sesión de preguntas y respuestas en el mismo orden alfabético en el que participaron el día de hoy nuestros conferencistas por favor a la señora Carmen Aristei les pedíamos a cada uno que se sujetaran un tiempo entre 7 minutos máximos 5 o 7 es lo mismo es posible bueno tenemos muchas preguntas que agradezco no podría abordar todos los temas que aquí se presentan pero creo que queda claro en el eje de esta mesa de discusión en sus propias reacciones frente a los ponentes que un tema fundamental tiene que ver efectivamente con la radio y la televisión en su actual circunstancia hay algunas preguntas que se refieren específicamente a ello una que nos dirigen tanto a César 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 como a mí y pues no no hay manera de sacarle la vuelta dice Marta Enríquez esperando una respuesta concreta cuál es su posición con respecto a la ley de radio y televisión en pugna jurídica y me parece que aquí se han dicho cosas muy concretas y yo contestaré lo que yo considero respecto de esta ley de radio y televisión y de telecomunicaciones desde mi punto de vista lo que ocurrió en el Congreso la forma en que se llevan a cabo las cosas y lo que y lo que terminó ocurriendo en esta aprobación se puede resumir en una frase fue un atropello es evidente que la que la manera en que se lleva a cabo ese proceso de aprobación de la ley de radio y televisión dejó claro efectivamente el proceso el fenómeno de concentración de la que ampliamente habló Javier Corral y que Raúl Tejo también abordó en su exposición este fenómeno de concentración de poder de concentración en dos manos en el caso de la televisión y de pocas manos en el caso de la radio genera una cantidad de atrofias muy graves una de ellas tiene que ver con el sometimiento de la clase política frente a ese poder mediático no le demos vueltas la estampa más clara más nítida de este fenómeno que se ve en México se dio precisamente en la Cámara de Diputados en la Cámara de Diputados vimos como en un santiamén se aprobó un tema crucial un tema que lleva en este país como decíamos al principio de la exposición lustros discutiéndose ya no sé si 25 o 30 años o cuál es la cifra de años que debemos tener para ubicar el tema el tiempo que le ha tomado a nuestro país en los diferentes foros académicos de especialistas de gente interesada en el asunto a lo largo de todo este tiempo discutiendo el tema de la radio y la televisión discutido está hasta el cansancio y lo que acabó ocurriendo bueno pues fue efectivamente esa estampa en la Cámara de Diputados en donde en 7 minutos se aprobó una ley crucial por lo menos en la Cámara de Senadores que aquí tenemos un exponente claro y clave de ese debate si se dio el debate como suele pasar con las cosas importantes en la política en nuestro país se ganó el debate y se perdió la votación pero bueno por lo menos hubo un ejercicio un ejercicio importante vigoroso de varios legisladores que no solamente ganaron el debate y perdió la votación sino que decidieron dar el paso al inconformarse legalmente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuya cancha se encuentra esta balanza ya lo decía Corral en ese momento no podemos conformarnos como sociedad frente a una especie de fatalidad de que así debe ser de que la ley que no solo no resolvió el tema de la concentración que no solo no enfrentó adecuadamente el tema de la compensación que el Estado o que la contraprestación que el Estado debería recibir por la ampliación del espectro correspondiente para más servicios hubiera ocurrido no solo no ocurrió eso sino todo lo contrario se amplió se ensanchó y si nos descuidamos se perpetuará la concentración es por eso tan importante la frase de que no debemos rendirnos frente a la fatalidad queda finalmente lo que resuelva la Suprema Corte de Justicia sobre este tema y queda también el trabajo de los legisladores en una posible o probable contrarreforma que pueda abordar de manera distinta un asunto tan importante coincido en lo esencial con lo que plantea Javier Corral sobre este tema me parece que lo dice con mucha claridad cuando habla de que el tema de los medios deben ser el eje ya no solo de una discusión de medios sino el eje de una nueva constitucionalidad y que la calidad y la viabilidad de la democracia mexicana cruza precisamente por lo que ocurra o no ocurra con el tema de la radio y la televisión y las telecomunicaciones en su conjunto es un asunto fundamental que está hoy en un momento está en el limbo en el limbo judicial digamoslo de esa manera ya se tardó la corte le han hecho mucho de emoción supongo que lo estarán estudiando estarán evaluando los parámetros internacionales hay una vasta literatura ya citó Corral al propio Raúl trejo del árbol sobre el tema una literatura importante de legislaturas comparadas en fin el mundo camina en un cierto sentido y México no tendría por qué tener una condición anómala como la que tenemos en la TVN de comunicación la democracia mexicana si va a ser tal tendrá que cruzar justamente por una redefinición de lo que pase en la radio y la televisión el tema de la competencia el tema del acceso del acceso a los medios de comunicación por las diferentes maneras que se pueda abordar ya lo planteaba Carbonell con el tema de prohibamos la compra de espacios no se trata de decir que los medios no juegan en la contienda política todo lo contrario el tema no es si están o no en la contienda por supuesto que somos un factor fundamental en la vida política y social de este país el tema es cómo se accede a los medios los mecanismos de acceso a la comunicación son los mecanismos que garantizarán o no garantizarán un tema fundamental en la democracia que se llama entre otras cosas equidad no solamente la equidad pero un tema fundamental que es la equidad que se vio trastocado en el 2006 por varias razones no coincido con Miguel Carbonell cuando plantea el tema del peligro para México y de los mensajes en contra del populismo y en contra de los temas controvertidos de las campañas como si fuera el tema de la libertad de expresión yo creo que el debate no está ahí me parece que es absurdo siquiera plantear que alguien esté discutiendo si alguien tiene derecho o no a debatir el populismo o defender la laicidad o cualquier otro tema que se les antoja el tema no es ese el tema es la introducción la intromisión de agentes externos a la campaña legalmente establecida como fue el consejo coordinador empresarial con recursos económicos concretos y específicos que desequilibraron la balanza entre otras cosas ese es el tema no si el presidente del consejo coordinador empresarial piensa a de o se del populismo que piense lo que quiera como que piense lo que quiera el perredismo o el panismo el tema me parece no está en la amplitud o en tratamiento de la libertad de expresión o la profesión de la libertad de expresión que por supuesto coincido conceptualmente con la cuestión me parece que aquí el tema es en el acceso a los medios y en la intromisión indebida ilegal mal resuelta por el tribunal electoral de elementos no establecidos en la legalidad vigente como el presidente Fox que se metió como decíamos al principio en mi exposición anterior hasta los codos que se llegó a decir que fue el factor que puso mayor riesgo la elección de la elección presidencial sin embargo no hubo consecuencia alguna la intromisión de los empresarios en ese sentido y otra serie de factores que están ahí que formaron parte de esta elección intervenida y que al final de cuentas no tuvieron consecuencia específica alguna insisto creo que el tema no está en si se debate o no las frases utilizadas o los conceptos atacados por unos u otros y finalmente creo en todo este debate que si que si de reforma del estado hablamos que alguien también preguntaba sobre el tema de la reforma del estado que si de una consolidación de la democracia estamos hablando que si de todos estos temas que generaron esta polarización social y política en el país se trata bueno pues por todos lados aparece el tema de la radio y la televisión y los medios de comunicación tema inevitable tema fundamental vuelvo a retomar la frase de Javier sobre que deben ser estos debates y esta discusión y las decisiones políticas y legislativas que se tomen el eje efectivamente de una nueva constitucionalidad en donde no tengamos factores bueno estos llamados poderes fácticos para utilizar un concepto que todos podemos rápidamente atrapar esta expresión de poderes fácticos de poderes que tienen una expresión determinante o dominante en los procesos políticos y también sociales del país como es el caso de la presencia de un monopolio televisivo bueno ese es el tema de debatir como desmontamos ese monstruo que se ha creado a lo largo de la historia producto de un cierto sistema político que ha desmontado algunos espacios de concentración como era el espacio de concentración política hoy el PRI está en tercer lugar durante 70 años fue el único partido posible se ha desmontado para favorecer una vida democrática esa estructura concentradora monopolizadora del poder político eso camina pero camina con enormes dificultades porque no se han desmontado otras estructuras igualmente concentradoras como es el caso de la existencia de los medios de comunicación hoy resulta para efectos prácticos e ilustrativos otra vez la ley de radio y televisión aprobada como fue aprobada pues un ejemplo plástico de cómo en momentos específicos en momentos concretos de definiciones claras como fue el marco legal aprobado y hoy en pugna judicial pues aprobado en una condición de desventaja por decirlo de forma benévola de los partidos políticos en contienda permanente porque siempre estamos en campaña porque siempre están en la disputa por el poder porque siempre estamos en un tiempo inadecuado para hacer decisiones o tomar decisiones que puedan alterar o afectar los intereses máximos en este caso de los medios de comunicación así de que no valió ni siquiera un sentido de sobrevivencia gremial o de clase política a la hora de discutir el tema de la ley de radio y televisión yo creo que fue muy lamentable lo que pasó se sobrepuso un poder mayúsculo por encima del interés general el debate sagu lo que ocurrió en la cámara de senadores con los senadores que finalmente dieron la batalla en el discurso pero al final de cuentas no prevaleció no prevaleció el interés general y los políticos se supone que para eso se inventaron los representantes populares se supone que para eso existen para por encima de intereses específicos y particulares por más poderosos que sean pues deba prevalecer en la toma de las decisiones creo que el caso de la ley de radio y televisión como termine de resolverse ya sea por la vía de la corte o ya sea por la vía de una contrarreforma o ya sea en una indeseable tercera posibilidad por la vía de la permanencia va a determinar la calidad el sentido y la propia viabilidad de la democracia mexicana ya de lo demás perdón porque ya me pasaron siete minutos pero creo que se ha tocado y bueno pues evidentemente el foro y el seminario y la temática nos conduce directamente a plantear ese como un tema fundamental hoy para la política y la sociedad mexicana muchas gracias profesor claro gracias antes antes que nada por alusión así como dicen en el debate parlamentario yo creo que el asunto de las campañas negativas sí es un tema de libertad de expresión en efecto hoy día tal como está redactado el cofite creo que es el 238 está prohibido que los particulares contraten espacios medios etcétera sin embargo mi objeción en este punto es que creo que podemos caer fácilmente en una espiral prohibicionista que sea técnicamente difícil de sostener desde el punto de vista constitucional ¿por qué? porque creo que estaríamos intentando regular cualquier tipo de expresión pongo un caso las empresas no me acuerdo cómo se llama el conglomerado estas empresas sacan anuncios en la radio y en la tele en contra de la corrupción no seas corrupto si ves a un ladrón denúncialo etcétera ¿cómo podría ponerse la franja entre ese tipo de discursos y discursos claramente políticos? yo identifiqué un lindero es un lindero que me parece claro para efectos de sancionar a un particular es el lindero de no usar emblemas partidistas y no citar el nombre de los candidatos pero si alguien tiene la capacidad del dinero los contactos del espacio si le hacen descuento o no le hacen descuento los medios para hablar en favor o en contra del estado laico en favor o en contra del condón en favor o en contra del populismo pues que lo haga yo creo que es parte del debate público y ahí sí me parece que es libertad de expresión pero insisto si quisiéramos prohibir esto entraríamos en contradicción con una exigencia que ha puesto el tribunal electoral de el principio de taxatividad que dicho no de forma técnico-jurídica significa que el legislador debe ser capaz de describir con precisión la conducta que piensa sancionar porque se trata de particulares entonces por eso pone el ejemplo que pasa si a un académico lo invitan a un programa radio y se suelta un discurso contra el populismo se toma como entra dentro de la línea prohibida por el COPIPE yo creo que no pongo aparte y en esto si quiero ser muy explícito el caso de funcionarios públicos creo que ahí la prohibición de ser total vaya eso no es negociable usar recursos públicos sea del tipo humanos económicos logísticos etc para hacer proselitismo en favor o en contra de un candidato debe estar tajantemente prohibido sin duda alguna estos son recursos que le pertenecen al Estado Mexicano y por tanto a todos nosotros y no a uno u otro partido el caso Fox puso en riesgo la elección dice el tribunal sin duda eso lo vimos todos puso en riesgo la elección también para el candidato a su propio partido porque cada vez que salía Fox caramba decía uno como va a votar por este partido eso también es lo que hay que valorar hay que valorar la riqueza del debate público a lo mejor no Fox pero que tal su esposa podríamos discutirlo no creo que Marzabón fuera un gran aliciente para que uno votara por el PAN en fin pero lo podríamos discutir respecto de las demás preguntas haré una síntesis también para no excederme en el tiempo que nos asignó el doctor Marcelo veo en algunas preguntas por ejemplo en dos de Elizabeth López un gran pesimismo antropológico por ejemplo dice ¿cómo puedes decir así dice la pregunta que la gente de México de todos los niveles tiene la capacidad de decidir cuando la bombardean con frases como peligro para México y luego cuando le preguntas por quién vas a votar te dice por obrador no porque es un peligro para México esto no es preparación social para este tipo de campañas yo veo aquí una representación de la gente bastante pesimista veo que nos seguimos representando y entendiéndonos como menores de edad yo entiendo que todos los ciudadanos somos capaces de identificar de dónde proviene el mensaje y discriminar ese mensaje yo lo entiendo por eso digo yo así lo entiendo ahora ustedes pueden sostener ustedes pueden sostener el punto de vista contrario que déjenme decirles por cierto que empatan muy bien con lo que dijo Porfirio Díaz en la entrevista con Krilman este pueblo no está preparado yo creo que sí está preparado yo creo que sí está preparado para aceptar este tipo de mensajes y discutirlos pero si no me creen pues no tienen que creerlo porque ya dice que somos una mixta y no vengo a convencer a nadie vean los datos de Raúl Trejo quien más gasta en medios no obtiene el mayor número de votos eso identifica a un pueblo ¿cuál moción? si no es un parlamento estoy interviniendo permítanme terminar lo cual nos permite identificar que un segmento de los votantes diferenció entre cantidad de spots y dinero gastado en medios y el voto oyeron muchos spots de un candidato de un grupo pero al final decidieron su voto de forma diferenciada por tanto yo no comparto este pesimismo antropológico hay otra hay otra pregunta de si es posible que esta iniciativa de reforma están de acuerdo con estandarizar tiempos y costos salga de los propios partidos que son los primeros beneficiarios de todo este dinero yo creo que tenemos que elevarles el costo de negarse a hacer la reforma y por eso comencé diciendo que estos seminarios son sumamente valiosos si no decimos nada los partidos se van a seguir como están porque para todos ellos es muy cómodo ¿quién no disfrutaría administrar dos mil millones de pesos en un solo año? pues te ha toado y sales en la tele y te fotografian bonito y te peilan aquí pero bueno si se puede eso está muy bien ¿quién rechazaría ese dinero? por eso entre todos tenemos que justamente apoyar la realización de este tipo de eventos ¿tiene alguna prueba de lo que está diciendo? no, usted lo dijo ¿no? ¿usted cree que yo soy panista? ah, se refería a sus compañeros también son panistas bueno última ya para nada más para aclarar esto Fernando Sendejas me pregunta si lo que profundo es que se retire del COFIPE la prohibición de los particulares de manifestar en medio sus opiniones y preferencias en procesos electorales es que fíjense la pura pregunta incide directamente en el ámbito de la libertad de expresión fíjense propone que se retire del COFIPE la prohibición de los particulares a manifestar en medio sus opiniones y preferencias del proceso electoral ¿no? me parece que ahí está el centro el núcleo de la libertad de expresión ahora yo creo que en este punto reitero lo que ya dije me parece que debe prevalecer la más amplia libertad de expresión y ya para sincetizar las otras preguntas creo que como dijo Javier Corral estoy 100% tocó con él y como dijo Raúl Trejo el camino es la prohibición absoluta de compra de espacios tendremos que resolver el problema que pone Sergio Sarmiento del control de la natalidad sin duda si todo el espacio por ejemplo si hubiera una hora nacional para los partidos bueno se quería una cosa se quería el rating lo que sea pero también creo que no hay soluciones perfectas habrá que buscar la menos mala lo que parece evidente es que hoy tenemos un problema en la relación entre medios campañas partidos y democracia hay que resolverlo a mí me gusta más me simpatiza el modelo europeo está exento de cualquier tipo de peligros no porque también hay compras subrepticia de espacios por supuesto y eso ya se mencionó a lo mejor no te ponen un spot pero te entrevistan cada tercer día bueno pues eso ya es una presencia mediática que sin duda puede generar un sesgo un sesgo electoral en fin estos serían mis puntos de vista gracias muchas gracias profesor carbonel tiene el uso de la palabra el profesor javier corral bueno me hice siete minutos gracias bueno en primer lugar quiero ofrecer la dirección de mi página electrónica en internet porque me han pedido la ponencia entonces estará ahí a partir de mañana muy temprano y ustedes la pueden bajar e imprimir y si me ayudan pues la pueden repartir y la pueden por ahí compartir con otra gente o los invito a que escuchen mi intervención esta noche en los noticieros de la televisión nacional que ahí habrá una cinta apretada pero algo podrán recobrar bueno yo creo es triple w javier corral guión bajo no no es guión bajo es javier corral punto org punto no nada más punto org sin nada es que cambié no no es punto mx no 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 es más universal el asunto así es javier corral punto org bien aquí hay varias preguntas yo no podría en los siete minutos contestar todas pero hay algo que me llama la atención el PAN aprobó la nueva ley de medios para amarrar el triunfo de Felipe Calderón y luego viene otra pregunta con Siririlla como puede usted ser panista es evidente en esta pregunta dos desconocimientos uno que es realmente el PAN nada de lo que aconteció el 30 de marzo y 31 de marzo corresponde a la historia democrática del partido del partido acción nacional esto que esta pifia de estos seis años de Fox y este este tema del congreso del senado es uno de los más lamentables distorsiones de una parte de la clase política panista lo más grave para atajar la jiribilla es que en muchos sentidos esta reforma se la debemos al PRD ahora recupero la historia de las negociaciones en la oficina de Emilio Azcárraga entre Roberto Madrazo y ahora recupero parte de la historia de la negociación primera de la ley Teneriza en un trabajo que estoy realizando el primer gran pacto de la reforma en la cámara de los diputados fue entre el PRI y el PRD sin la unanimidad no hubiera llegado al senado de la república como llegó en ese momento todos los candidatos presidenciales estaban de acuerdo incluso al PAN de la cámara de los diputados se le presentó cocinado el acuerdo entre PRI y PRD no se trata de saber que partido puso más o menos votos en el senado todos los partidos nos dividimos de hecho soy el representante común del grupo plural de 47 legisladores ante la suprema corte de justicia de la nación hay 15 del PAN hay 16 del PRI hay 15 del PRD y uno de convergencia porque este tema rompió las disciplinas partidarias a ultranza y racionales esta dinámica de la partidocracia que impone decisiones por encima de la razón y por abajo de la dignidad de las personas y en uno de los momentos más dramáticos de la campaña electoral el 4 de mayo fuimos y presentamos la acción de inconstitucionalidad en contra de todas las presiones habidas y por haber que se presentaron y este es un hecho que no debe dejar de verse en el momento de las campañas cuando quizá este grupo en términos generales tenía muchas cosas más que perder de lo que ya habíamos perdido se presentó la acción de inconstitucionalidad porque este problema es transversal a toda la clase política porque la clase política lo dijo bien Carmen Aristegui cuando utilizó la palabra sometimiento porque hay mucho cuidado yo no conozco ningún candidato a la presidencia de la república que el año pasado se haya pronunciado centralmente en contra de la ley televisa de hecho cuando cambiaron las negociaciones en términos de contratación publicitaria con una televisora retiró su aval a la ley y claro votó de distinta manera si hubo una negociación de intercambio por la ley ni siquiera eso hubo un resguardo por un miedo de la clase política a la sanción de las televisoras por sus niveles de influencia de seducción de control y porque ya habían mandado algunos señales le habían sacado al pan televisa de los spots le habían mandado la primera señal y porque hay una chatez de la clase política en decir nos van a sacar de la televisión pero es transversal el problema por eso yo he planteado esto en términos de decir que la clase política se salve a sí misma y todos juntos tienen que tener esa conciencia clara del asunto que fue un cálculo electoral claro que lo fue ni ellos mismos estaban de acuerdo en la ley y en la aprobación digo quien haya visto ese debate era penoso tuvimos que prestarles nosotros oradores para que pudieran ellos subir a la tribuna a decir algo eso lo aprendimos en el legislando por un sueño pero pero lo cierto es que lo cierto es que 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 vamos a buscar culpables el caso dramático es una reforma aprobada en 7 minutos procesada en 72 horas en la cámara de los diputados que bien se distingue el hecho cuando se enfatiza como se inició esto si porque el 1 de diciembre tenían el proyecto de sacarla en la cámara de diputados y tenían el proyecto de sacarla el 8 de diciembre con el acuerdo de todos los partidos en el senado de la república pero la opinión pública actuante la gente paró con su inconformidad la ley bueno ya está ahí ahora hay que plantear la corte dijo a la corte que tiene una decisión histórica en sus manos enseñar el músculo para rescatarle poder al estado frente a los poderes fácticos que impusieron su voluntad e hicieron una ley a la medida de sus intereses por ello yo no puedo dejar pasar que frente a lo que nos ha sucedido propongamos soluciones intermedias no yo no puedo dejar esas eran para hace un año o hace tres años ya se complicó todo andábamos buscando que el IFE contratara ahí la publicidad por lo menos como un medio para atajar las tarifas diferenciadas las bonificaciones el trato discriminatorio , no eso ya se acabó ahora hay que ir a una decisión que ponga remedio al fondo de la cuestión hay que sacar a esta clase política rabona de esta dependencia de la televisión ese es el tema fundamental y eso lo saben los ministros de la corte y en las próximas semanas alguien en la decisión es muy importante que ustedes estén pendientes de esta decisión de la corte nosotros esperamos justicia del poder judicial y en la justicia que esperamos vamos a saber la corte que tenemos bueno muchas gracias 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 al doctor javier corral el profesor jorge islas tiene la palabra muchas gracias pues básicamente yo quisiera ampliar la información que hace un momento quise compartir con ustedes una de las preocupaciones que tengo como profesor de derecho constitucional son todos los fundamentos que están plenamente identificados justificados en la propia constitución que hacen factible y posible la relación entre los medios de comunicación y las elecciones como ustedes saben en la propia constitución en el primer capítulo en las garantías fundamentales de los mexicanos está claramente la previsión en donde a los medios de comunicación concretamente en esta figura llamada concesión se les permite al concesionario explotar libremente bajo ciertos parámetros la onda o el espectro radioeléctrico para fines comerciales no se le da una titularidad de propiedad se le da una concesión y esta concesión tiene una figura jurídica que está fundamental en la constitución y que luego por razón del derecho administrativo en distintos instrumentos también se encuentra regulado y tutelado este ejercicio entre los principales instrumentos a saber está la ley federal de telecomunicaciones la ley federal de radio y televisión principalmente así como sus reglamentos esto es muy importante porque el hecho de no saber que en la constitución se encuentran estos elementos es invitar a un debate sin los suficientes elementos de discusión que luego terminan en la corte por los principios o los vicios de inconstitucionalidad que pueden tener por el otro lado la misma constitución prevé el ejercicio fundamental de la libertad de expresión a favor de todos los gobernados y también prevé para los efectos de las elecciones según el artículo 41 la relación de los partidos políticos su vinculación con los procesos electorales y como una alta muy alta actividad de interés público de tal manera que un constructor de normas un ingeniero de disposiciones constitucionales tiene que ser lo suficientemente sensible inteligente pérsicas para entender que tiene que equilibrar los derechos que están consignados en la constitución para no restringirle en ningún sentido a ninguno de los actores que participan en los distintos procesos este tipo de este tipo de acciones que están reconocidas por la propia constitución por razones de tiempo les comento básicamente que efectivamente y se los vuelvo a reiterar hay dos posiciones o ha habido dos posiciones que han promovido la idea de cómo regular esta actividad o cómo tutelar esta actividad frente al Estado y frente a las diversas disposiciones constitucionales hay algunos que han pedido en estricto sentido la gratuidad total en el acceso a los medios de comunicación y hay otros que han pedido que se quede el estatus quo tal cual yo encontré y no lo comenté pero lo encontré en la investigación del profesor Waldenberg del maestro José Waldenberg una posición que él mismo llama intermedia no la titulo yo sería mucha arrogancia es el propio Waldenberg el que habla de que pueden haber ciertas disposiciones que atiendan a cubrir a interpretar y a equilibrar estas diversas disposiciones constitucionales para que efectivamente el estado tenga la plena garantía de que está tutelando adecuadamente con los principios de equidad con los principios de objetividad con los principios de transparencia un proceso electoral y en su vinculación entre medios de comunicación y elecciones hay unas preguntas que nos han hecho muy interesantes a mi me parece que uno de los puntos fundamentales en esta mesa y en las mesas que se darán en los siguientes días de esta semana es ¿cuáles son las propuestas más apropiadas para poder tutelar un derecho que sea efectivo un derecho que tenga plena vigencia y que actualice las condiciones de los procesos electorales que vivimos sobre todo en el año 2000 y 2006 para que no se vuelvan a repetir efectos que lamentablemente lastiman la confianza ciudadana o que lamentablemente generan un ambiente adverso de credibilidad certidumbre y seguridad jurídica que requieren los procesos electorales yo creo que es muy importante observar en una perspectiva de análisis jurídico y de análisis político y social cuáles fueron las condiciones en este diagnóstico que más lastimaron la relación entre los medios de comunicación y las campañas electorales a mí me parece y sigo insistiendo en ello que es hay un gasto excesivo desproporcionado desproporcionado en todos los sentidos en los gastos de campaña para promocionar las campañas electorales creo que debe de haber una redefinición y una de las redefiniciones o de los elementos a considerar más importantes es que tenemos campañas electorales muy largas que tenemos lagunas jurídicas que no regulan las precampañas y que hay gastos excesivos a veces no controlados en donde lamentablemente el que se ve más perjudicado es el electorado que se ve atiborrado de diversos spots de campaña que no transmiten necesariamente la esencia de una propuesta política en cuanto a un programa en cuanto a una propuesta de fondo para identificar proponer y generar las propuestas adecuadas socialmente y ciudadanamente ante el electorado político y entonces bueno sería cuestión de redefinir este esquema es uno de los puntos importantes Sergio Salmiento creo que de manera muy adecuada identificaba estas dos vertientes de modelos de cual es un modelo de regulación jurídica como es el caso europeo y cual es otro modelo de regulación jurídica como es el americano a mi me gustaría agregar sobre este particular para precisar dos cosas uno en el modelo europeo también tenemos que entender no solamente la regulación de los medios con las campañas sino tenemos que identificar de que tipo de sistema de gobierno estamos hablando les pongo el ejemplo inglés en el caso inglés casi no hay acceso a los medios de comunicación por una razón muy sencilla es un sistema parlamentario sin sistema de representación proporcional en donde solamente las elecciones se ganan en distritos electorales uninominales de tal suerte que el primer ministro el señor Blair tiene que hacer campaña en estricto sentido en un lugar y en un área geográfica en donde solamente tendrá que promover el voto ante 300 mil personas no es lo mismo que promover el voto ante 70 millones de electores que están registrados en el padrón electoral ahí hay una de las causales y de las variables que justifican plenamente porque un sistema es diferente a otro sistema en el sistema norteamericano tenemos un sistema de tipo de gobierno presidencial en donde ahí se tiene que hacer campaña en todo el estado o en toda la extensión geográfica para promover el voto en todos los distritos electorales algo muy similar a lo que sucede en el caso mexicano y para concluir les diría es muy bueno enriquecer el debate de manera respetuosa es muy bueno enriquecer el debate considerando las diversas posiciones de los distintos actores sean estos académicos sean estos analistas vengan de donde vengan que sea bien para enriquecer la pluralidad que caracteriza a esta noble universidad al licenciado Trejo nada más le quiero decir soy orgullosamente egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México pero le agradezco sus consideraciones licenciado muchas gracias a todos ustedes gracias doctor José Islas tiene el uso de la palabra el señor señor Sarmiento gracias me voy rápido Clara Ortega y Emilia Cervantes me preguntan una dice por favor externa su posición con respecto a la ley Televisa y cómo afectará los procesos electorales la segunda es cuál es su postura frente a las reformas a la ley federal de radio y televisión y a la ley de telecomunicaciones entre paréntesis ley Televisa déjenme contarles brevemente una anécdota mi posición original era contraria tanto a la de TV Azteca como a la de el periódico el periódico Reforma ¿por qué? porque yo sí estaba a favor de la ley Televisa sigo estando a favor de la ley Televisa la nueva ley de radio televisión y telecomunicaciones y lo expresé públicamente cuando TV Azteca se oponía por considerar que era una ley que había sido preparada por la empresa Televisa para fundamentalmente beneficiar a sus intereses debo decir aquí que yo no soy abogado soy simplemente un periodista y por supuesto yo hablo de las cosas como las veo no puedo darles un análisis jurídico de toda la ley pero para mí la ley tenía ciertos elementos que eran positivos había otros elementos negativos entre los elementos positivos es que se le quitaba a la presidencia de la república el poder discrecional de otorgar concesiones de televisión y de retirar concesiones de televisión cuando TV Azteca obtuvo sus concesiones de televisión que las hizo por a través de una compra de una privatización lo que hizo Carlos Salinas de Bortari para compensar el enojo que tenía en Islas Cárraga fue regalarle otras 62 estaciones de televisión mi punto de vista es que eso era equivocado la ley actual establece por lo menos mayores obstáculos yo no digo que elimine completamente la discrecionalidad pero si establece mayores obstáculos y siendo un periodista que desde que soy muy joven siempre he tenido el problema de que los concesionarios te dicen no digas esto no digas esto porque si no vienen y me retiran la concesión y es de forma discrecional por eso yo aplaudí esta ley también el hecho de que las frecuencias se liciten de manera que quede un dinero en el estado por esta licitación de frecuencias también parece positivo las frecuencias son un negocio tan son un negocio que se compran y se venden a precios multimillonarios ¿en qué me oponía? me oponía por ejemplo a que no había una suficiente fuerza para la comisión de competencia para objetar nuevas concesiones de manera que las empresas que siempre han dominado este mercado podían seguir buscando obtener frecuencias lo que eliminaba esta esta debilidad de la comisión de competencia curiosamente eran las leyes paralelas que se detuvieron de hecho que están detenidas en la Cámara de Diputados por las mismas razones por la misma controversia que hizo que el Senado efectivamente se dividiera como lo señala Javier Corral la ley que le visa por así llamarla vale la pena señalar nunca fue ni una ley no fue una ley de ningún partido político ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores vale la pena conocer la información en la Cámara de Diputados fue aprobada por una dignidad y solo después Pablo Gómez dijo que lo que pasó es que no se dio cuenta de lo que estaban aprobando los perreristas pero pues todo el mundo se puede equivocar y en el Senado efectivamente los opositores a la ley de la Cámara incluían a Javier Corral del PAN incluían a perreristas incluían incluían a priistas como Manuel Bartos si la memoria no me falla me pregunta Jesús de Ross Pegarsa si pueden los líderes de opinión aludiendo a la libertad de expresión utilizar el medio como arma en contra de quien no representa sus intereses que hay de la objetividad y la ética en los medios creo que quienes expresamos puntos de vista debemos tener la libertad de expresar esos puntos de vista creo que hay criterios éticos que se deben aplicar pero creo que le toca al público al lector al televidente al radioescucha determinar si un determinado periodista está haciendo o no está siendo ético y yo al contrario de lo que plantea mucha gente yo si creo que la población mexicana tiene bastante inteligencia como para saber cuando se le está engañando a través de los medios de comunicación Héctor Calleros dice ¿estaría usted de acuerdo en afirmar que las televisoras y las radios son responsables en gran medida del alto costo de los procesos electorales en México? no, no estoy de acuerdo creo que es la ley la que permite este alto costo si se modifica la ley podemos reducir el costo y como señala el profesor Carbonell todo tiene sus costos todo tiene sus contras de manera que a lo mejor si logramos reducir los costos hay la mayor parte de los sistemas electorales del mundo son más baratos que el nuestro nosotros hemos creado un sistema muy caro pero también lo creamos por determinado tipo de razones bueno hay más veo la última para ya no tomar más tiempo son casi las 8 yo me levanto a las 4 de la mañana creo que Carmen también quiere decir que me tengo que dormir un ratito más dice no sería mejor convocar a un nuevo constituyente para darnos a los mexicanos una nueva constitución política de la república mexicana que nos lo impide son los medios televisivos las procuradurías de justicia los juzgados se ha discutido mucho de la nueva constitución yo creo que ese es un asunto independiente de los medios de comunicación hay 2 3 reglas la regla de las concesiones que mencionaba Jorge Islas y hay otras 2 reglas que me parece que son suficientes para tratar de mejorar nuestra legislación en los medios de comunicación son los artículos 6 y 7 de la constitución que tienen que ver con la libertad de expresión y el artículo 28 de la constitución que prohíbe los monopolios por lo menos en su primer párrafo bueno esta está muy larga pero pues les le doy por lo menos una parte ¿cómo se desdobla usted señor Sarmiento para dar una opinión personal y ser tan servida al sistema neoliberal que tanto depende que siente usted a través de sus discursos en los medios masivos de comunicación entre paréntesis TV Azteca atrás sigue a su defensa ultranta de la globalización y la apertura a la venta de los bienes de la nación petróleo y energía eléctrica después de que la venta de teléfonos ferrocarriles la siderúrgica la ferrocárdenas entre más de 500 empresas vendidas en épocas de salinas no han beneficiado a los mexicanos y se han duplicado a los pobres y es simplemente inaceptable gracias Teresa Zamora por su opinión un abrazo señor Sarriento tiene el gusto la palabra el posforado Tejo gracias ella es tarde de la concepción bueno Carmen se acuesta tarde tiene un programa nocturno en CNN así que no ni sus televidentes que lo escuchan nos acostamos tarde y lanzamos temprano para seguir bueno son pocas las preguntas que me hacen favor de enviar me piden que recuerde yo pensé que había quedado claro que los datos acerca del financiamiento a las campañas son los datos agregados de lo que recibieron todos los partidos de la coalición estaba dicho en el cuadro si no se distingue insisto cuando hablaba yo de los datos de la coalición pues bien de todos se trata del dinero que hicieron los tres partidos de esta coalición igual que de la coalición interesada por el PRI me pregunta y afirma más bien Verónica Ortega que si tengo noticias del porcentaje del tiempo negativo en relación a los observadores en los medios ella piensa que eso aclara la relación medios votos bueno no tengo a las manos el dato lo he trabajado con algún detalle en otro sitio siempre le diría que en efecto el IFE también midió de todas las transmisiones en los medios a través de la edición cuál era la información que por su parcialidad era negativa o positiva en favor de algún candidato no tengo insisto el dato exacto pero de todo el nivel promedido por el IFE en el país menos del 8% de todos los minutos y horas medidos implicaban un sesgo informativos si, si, si no, no, no estoy hablando solamente de notas informativas de espacios en noticieros de radio y televisión y en este porcentaje en efecto el candidato presidencial de la coalición por el bien de todos tenía la mayor parte de las notas negativas pero también de las positivas fue el candidato que más polarización suscitó en favor y en contra yo no encuentro que esto sea un sesgo que puede explicar la votación por ningún candidato y lo que tiene que decir es que no podemos documentar la existencia de sesgo alguno por parte de los medios que haya orientado la votación por uno u otro de los candidatos presidenciales lo que yo sostengo aquí ahora y desde hace muchos años es que lo que se puede conformar es que no hay relación directa entre el espacio que reciben en los medios y los votos que reciben en las urnas de tal suerte que es un desperdicio que los partidos y candidatos gasten tanto dinero en la contratación de espacios en radio y televisión me preguntan si el efecto de la violencia y no es problema para no dar espacio a la competencia en el país en México hay frecuencias de sobra en el valle de México hay frecuencias libres que las que serían comunicaciones y transportes tienen la obligación de asignar a través de la COFETEL creo que es pertinente por eso la demanda del gobierno de la Ciudad de México ahí me aterran los mensajes de propaganda en favor de un personaje a mi juicio tan autoritario como Marcelo Ebrard pero reconozco que la Ciudad de México y cualquier entidad del país tienen derecho a contar con espacios en radio y televisión y si hay frecuencia en ambos medios en el valle de México ¿cómo explica que los medios cobren dos tarifas públicas y privadas? bueno esto es una prerrogativa comercial lo que hacen en época electoral es decir al ICE cuánto van a cobrar a los partidos políticos no sé si esto es a veces mayor o a veces menor a lo que cobran las empresas yo diría en síntesis que hemos aquí tenido varios temas no contrapuestos sobrepuestos el ser asunto de la ley Televisa diría solo porque Sergio aludió esto que la verdad es que esta ley desde varios puntos de vista es un retroceso respecto de lo que teníamos antes tiene razón Sarmiento era una prerrogativa indebida del ejecutivo la posibilidad de otorgarle concesiones a quien el presidente quisiera bueno eso no desapareció de la ley la ley vigente en virtud de la reforma de hace un año sigue diciendo que quien asigna las frecuencias es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes después del concurso que organiza la COFETEL pero quien asigna las frecuencias sigue siendo el gobierno federal sigue siendo el presidente de la reforma no hay cambio no hay cambio en este sentido creo que el tema principal radica en que las concesiones que ahora disfrutan las empresas de radio y televisión Televisa y Azteca y otras empresas las quieren usar no solo para transmitir televisión sino para además transmitir servicios complementarios internet telefónica celular y otros asuntos y eso es lo que está en el centro del edificio la posibilidad de que estas empresas que ya tienen mucho tienen muchas frecuencias pueden hacer con esas frecuencias que son concesiones porque siguen siendo patrimonio de la nación un negocio adicional a aquel por el cual les han sido asignadas esas concesiones este es el centro de la discusión que tuvimos hace un año y es el centro de la controversia constitucional que está como ya se dijo en manos de la Suprema Corte y el otro gran tema que ha sido el motivo al menos el motivo público de la sesión de esta tarde es el de que reformas son pertinentes para la relación entre medios de partidos algunos Carbonell y un servidor entre otros dijimos el tema principal de la publicidad de los medios de los partidos en medios de comunicación solo se puede resolver de manera satisfactoria cancelando la posibilidad de que los partidos gasten dinero dinero que además es dinero nuestro es dinero de la gente es dinero público en la contratación de tiempos en radio y televisión ¿por qué? porque ya se demostró que no ayuda este gasto a que los partidos sean mejor conocidos no ayuda a que discutan mejor no ayuda a mejorar su votación no ayuda ni siquiera a la transparencia de los medios porque este gasto da lugar a vicios como los que yo mencionaba con las bonificaciones y otro tipo de subvenciones que quizás no sean legales me llama la atención por eso la participación última del profesor Islas la verdad es que no hay nada que agradecer en este sentido cuando él recuerda la constitución después de haber dicho en su primera intervención que no quería meterse con la constitución y dice el problema de los medios y los partidos es que tenemos que equilibrar los derechos no sé si es injusto lo quiero citar con toda claridad él dice hay que equilibrar los derechos consagrados en la constitución pues cuáles derechos a mí me gustaría mucho discutir la posibilidad de cancelar derechos que ahora tienen los concesionarios pero esa no es la discusión aquí nadie lo ha dicho o atrás estamos pensando que los concesionarios de radio y televisión tienen derecho a seguir recibiendo a perpetuidad el dinero que ahora gasta el país en la contratación de anuncios de radio y televisión y esto dice profesor Islas quiero subrayar mi profunda inconformidad y mi sorprendida indignación porque un profesor regresado en esta facultad de derecho además con un cargo de responsabilidad en la universidad habla de derechos adquiridos de empresas privadas entendiendo que estos derechos son simplemente aquellos que le permiten seguir recibiendo dinero del estado estoy absolutamente en contra de esto y por eso he sugerido reitero que lo que tenemos que hacer es evitar que siga gastándose dinero público en la contratación de espacios de radio y televisión y voy más allá eso lo tengo en mi texto escrito a mi me parece que no solamente en el caso de las elecciones a mi me parece que además tendría que cancelarse el gasto público que hoy en día ejercen el gobierno federal los gobiernos estatales la universidad nacional y otros organismos públicos en la contratación de espacios que son más para la promoción de instituciones y a veces de los funcionarios que para comprar tiempos de servicio público otro discutivo si quieren como votan en Inglaterra la gente que vota en los sistemas parlamentarios claro que vota en cada distrito pero lo hace pensando en referentes nacionales pero si quieren otro día platicamos de estos asuntos gracias buenas noches agradecemos mucho su participación al profesor Trejo y damos por concluida la mesa dos medios de comunicación y democracia agradeciendo a nombre del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM la presencia de tan distinguidos comentaristas el día de hoy y de un auditorio tan atento muchas gracias los esperamos mañana